Un, colocamos, colocamos los mariscos con los vegetales, los vamos a mezclar y vamos a poner opcional porque si no tienes, si no tienes este vinito blanco, pues le puedes poner una sopita de, un fumé de pescado que es un concentrado de pescado, ¿verdad? Que lo vas a poner, que te saborice. Tenemos vía microondas, ¿qué está haciendo Kualichan? ¿Usted quiere saber qué está haciendo Kualichan? Feliz de la vida, cómo limpia la casa, cómo la limpia usted, porque tiene el mejor aliado para el hogar. Vamos con la microondas y vamos a ver con la nueva línea Scott cómo Kualichan limpia. La nueva línea Scott, tu mejor aliado para el cuidado del hogar, incluye productos con calidad y absorbencia como Scott Duramax, Scott Limpia Max, Scott Limpia Max Piso, Scott Multiuso. Ponga a prueba la resistencia y viene la nueva línea Scott para el cuidado del hogar y hazla tu mejor aliada. Scott es la mejor aliada para el cuidado del hogar y todos felices, todos contentos, todos llenos de gracia. Vamos a dejar que esto se vaya calentando. Este le voy a hacer un truco. Todavía me falta a este marisco que se cocine, pero ya está cogiendo color el camarón. Entonces el pescado, que es mucho más fácil de cocinar, lo pongo a este punto porque no quiero que se me deshaga. Voy a sacar ya el fideo. Nos vamos un cortecito y ya regreso a Ecuador. Necesito con qué agarrar. Tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón. Alguien que no gusta, que no justifica, que no busquen, que no busquen, que no busquen, que no busquen.